El primero de junio se dio inicio al segundo periodo de sesiones ordinarias en el Consejo de Río Negro. La presidenta de la corporación hace un balance de lo realizado por parte del Consejo durante todo el mes. Durante este mes tuvimos la oportunidad de contar con varias dependencias donde nos hablaron de sus planes de acción. También contamos con la participación de empresas muy importantes en nuestro territorio como lo es Bastera. Tuvimos la oportunidad de conocer, de saber qué se desarrolla allí y como es una empresa que hoy tiene una potencia muy grande en Colombia, pues nosotros debemos sentirnos muy contentos de que sea acá nuestro municipio. También tuvimos la oportunidad de sacar adelante dos proyectos de acuerdo. Uno de ellos es el 006 en el cual le damos unas facultades al alcalde para que él realice un estudio e identifique algunas necesidades en diferentes dependencias para garantizar un buen servicio a la comunidad y pueda hacer una reforma administrativa. Lina Ciro indicó que este mes finaliza reconociendo a los líderes de la población LGTBIQ+, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo Gay. Hoy culminamos con el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, donde le realizamos un reconocimiento a diferentes actores de nuestro municipio, líderes sociales, líderes políticos, líderes culturales. Esta población ha sido una población muy marginada, donde hoy hace un llamado al respeto, precisamente al respeto a la diferencia, porque todos pensamos diferentes y actuamos diferente, entonces les hacemos ese reconocimiento en aras de que promovamos el respeto, en aras de que promovamos los derechos, porque todos somos seres humanos y que finalmente necesitamos ser respetados y que no se vulneren nuestros derechos. Durante este mes se aprobaron dos importantes proyectos de acuerdo, uno con enfoque social y otro facultando al alcalde para una reestructuración administrativa.